Un gusto saludarles, no sé si se pueden acercar los que están por allá atrasito. No hay bancos. Bueno, queremos darle un grato saludo de parte de todos los jóvenes que andamos aquí en la actividad Llevando Sonrisas. De parte de Yesia Yesia y Chivasos El Salvador y el canal Armenia Creando Sonrisas. Entonces, les damos un cordial saludo a todos, invitándolos a todos a que se acerquen porque ya van a entregar también los tiquetitos para los niños. Así es que vamos a dar inicio a la actividad. Los que están allá, si les falta tiquet, ya estuvo, lo entrega ya. Así es que vamos a dar inicio a la actividad. Por aquí tenemos a nuestra amiga Mau que ella va a llevar la oración. Primeramente, darle gracias a Dios por este bonito evento que estamos realizando. Buenas tardes a todos. Vamos a agradecer a Dios. Espero que todos inclinen sus ojos, cierren sus ojos y le digamos, Padre Nuestro, que estás en los cielos. Le damos gracias por un día más de vida que nos has permitido. Gracias por este momento de alegría que vamos a convivir con todas esas personas y a sus niños que se encuentran presentes en este lugar. Te pedimos perdón porque te fallamos en cada momento. Te damos gracias infinita por la vida y la salud que nos prestas cada día por este momento. Estamos, Padre, por culminar un año y te damos gracias porque hasta este momento tú nos has guardado, nos has bendecido. Te pido por cada niño, por cada familia que se encuentre en este lugar, que seas tú guardándoles, bendiciéndoles y que seas tu manto sagrado sobre cada uno de ellos. Permite que esta actividad sea de alegría y que todo sea de éxito y de bendiciones, ya que queremos alegrarles por un momento y que todo sea grato para ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así es, vamos a continuar con las dinámicas. No sé si quieren participar los niños. Primero las niñas. Hay premios para los que participen. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a, se va a quedar con nuestro buen amigo acá, Eric. Él se va a encargar de la dinámica y pues, viene bastante premio para que usted, para que cada uno de ustedes participe. Vaya, queremos dos niños que vengan acá y participen. Hay premios. Dos niños. Venga aquí, aquí ves. Dos niños. O los que puedan. O los tres, cuatro, vaya, vénganse. Aquí, aquí. Vaya, aquí en línea, sí. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo? Di fuerte. ¿Su nombre? Hermes. Di fuerte. Hermes. ¿Más fuerte? Hermes. Un poquito más fuerte. Hermes. ¿Cuántos años tienes? Diez. Soltero, casado, viudo, divorciado. Bueno. ¿Cuál es su nombre? Cristiano va a hablar en Córdoba. ¿Su nombre es de Duy? No tengo. ¿No tiene? No, ve. Este, casado, soltero, viudo, divorciado. Nada. Buscando novia, ¿verdad? No. Bastantes niñas, miren. ¿Su nombre? Fernando. Fernando. Casado, viudo, divorciado. Buscando novia. Vaya, está disponible, va, que sí. Vaya, la dinámica de ahora va a ser así. Yo le voy a pedir algunas cosas y ustedes van a ir al público y el público quiero que me ayude. El público quiero que me ayude. Así que voy a pedir, cuando yo diga, quiero una cachucha, los tres se van a buscar una cachucha y me la traen. O sea, a la cuenta de uno, dos, tres. ¿Una cachucha? Vaya, una cachucha. Una cachucha. Vaya, vaya, va ganando, va ganando, va ganando. Ahí tengas, ahí tengas, ahí. Ahí ponen en la mesa. Ahí. Vaya, ahora vamos a pedir un zapato, el que me traiga un zapato. Un zapato, pero de mujer, de mujer tiene que ser. De mujer, de mujer, de mujer. Vaya, ahora, quien me traiga, quien me traiga una llave, una llave, una llave. Una llave. ¿Una llave o mierda? Vaya, ahora quiero que me traigan un doy, un doy. El doy quiero que me traigan. El primero que lo traiga es el que va a ganar ahora. Vaya, ya ganó. ¿Vaya? Vaya, una licencia de conducir, ¿quién carga? Una licencia de conducir, busque. Una licencia. Una licencia de conducir, ¿quién carga? Vaya, ya ganó, mire. Vaya, vamos a seguir pidiendo, quiero ver. Vamos a pedir. El que traiga una botella con agua, una botella con agua. Una botella con agua. ¿A dónde está? Una botella con agua. Vaya, quiero ver. El que tenga más cosas es el que va a ganar. Ahorita vamos viendo eso. Vaya, el que traiga un anillo. Un anillo. Un anillo. Vaya, ya. Ahí está. Ya estuve ya. Vaya, ahora vamos a contarlo cómo estamos acá. Él tiene uno. ¿Tu nombre es Fernando? Fernando. Vaya, Fernando tiene uno, dos. El anillo, tres. La llave, cuatro. La cachucha, cinco. Y el zapato, seis. Vaya, va ganando ahorita. ¿De quién es? No, 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 no. Suyo. Vaya, ¿tu nombre? Yo creo que no me hablo de escoger. ¿Cómo? Cristian. Cristian, vaya, sí, porque es muy largo, no lo puedo decir. Vaya, Cristian tiene una cachucha, un zapato y un dui. Así que... ¿Y las llaves? Mire, Karina Noemí Córdoba, va. Ya ves. Casada con Erick Ebelio Ramos, dice. No sé. Erick. Así que, mire, fecha de nacimiento, en el 2000 nació ella. Erick. ¿Las llaves también? Delso. ¿Las llaves? No. Delso. Ajá. Los tres se vas a dar. Sí. Ah, pues los... Vaya, vaya, vente, esto es de... No venga a perder las cosas. Niña. Del. Vaya, van a dar vueltas alrededor de la silla. Bailando, por favor. No solo der vueltas, sino que bailando. Le van a poner la música y cuando finalice la música, entonces se sientan. La que quede parada, la que va a perder. Va. Démosle, ahora. Baile. Vaya, que baile, pues. Vamos, ve, bailen. Si no bailan, no. Bailan. Vaya. Bueno, una prueba. Ese es un ensayo. Venga, de vuelta, mamá. Venga, de vuelta. Vamos a seguir. Tienen que bailar, porque vos no vas de vuelta, no. Vaya, bailen, pues. Y si no las vamos a calificar. Bailen. Muévanse, muévanse. ¿Cuál es su nombre, mamá? Heysel Johanna. Heysel Johanna. ¿Cuántos años tienes? Seis. Seis. Vaya. Ya le van a dar su premio, miren. Ahí van a dar su premio, miren. Ahí van a tomar la foto. Vaya, vamos a seguir. Solo con dos días. Baile, baile. Vaya, pues. Abusadas. 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 Ahí está. Bueno. Fijo de polla. Vaya. Su premio. Ahí está. Vaya, vamos a quitar una silla. Hoy solo una. ¿Vaya? Bailen. Vaya, bailen, pues. Bailen, porque queremos ver que bailen. Música. No, todavía no termina la música. Música. ¿Vaya? ¡Vuelta! 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 ¿Se acercan mucho a la silla? Ya la vimos, ya. ¡Vuelta! 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 ¡Vaya la ganadora! ¿Cuál es su nombre? ¡Miley! Y todos llevan premios. ¡Felicidades! ¡Vuelta! 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 Bueno pues buenas tardes. ¡Vá ajar por la vida! Para nosotros como en representación de Yesia Yesia y Chivasos El Salvador es un honor estar con esta comunidad trabajando como Armenia creando sonrisa, un programa en cual pues estamos buscando la manera de cómo apoyarles a las comunidades más de zona vulnerable y esta es una de las cuales se han tomado bastante en cuenta aparte de otras comunidades que también tenemos agendada, lo cual no tenemos pensado pues solo trabajarlo lo que es el mes de diciembre sino que también seguir trabajando con ustedes, agradecimientos especiales también pues a Gloria que es la que estaba más que todo en contacto con nuestro equipo en el cual pues hizo la solicitud y pues gracias a ella hoy estamos nosotros acá como Armenia creando sonrisa esta es una sociedad de nuestra fundadora que está en Estados Unidos la cual está trabajando para poder apoyar a los niños de zonas más vulnerables así que vamos a seguir yo creo que vamos a hacer en orden con respecto a la entrega de juguete vamos a empezar por edades así que vamos a ir vamos a pedirles ahí recuerden que traer el ticket para hacer la entrega luego vamos a hacer bueno de un solo le vamos a entregar si se le entregó ahorita solo lo que está gracias a la entrega gracias a la entrega gracias a la entrega